tiriti 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 Buenas tardes, buenas noches saludos cordiales a todos mis queridos amigos bienvenidos a mi canal yo soy el rey gato y este es otro capítulo y episodio y emisión de Days H apocalipsis zombie, bienvenidos mis queridos amigos y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer la sala de conciertos spoiler, ya tengo muchos videos con muchas F's de este lugar la verdad es que es un lugar bastante complicado, bastante difícil Se los recomiendo que no lo pongan ni en medio ni en difícil Pónganlo en fácil si es que lo quieren hacer Háganlo por hobby O háganlo en caso de que se la quieran llevar muy relajado El escenario está muy complicado Entonces bueno vamos a darle en esta ocasión a la sala de conciertos En nivel fácil como lo dice en el video Este va a ser el tutorial de cómo hacer la sala de conciertos Así es como la tienes que hacer Y si tienes el equipo, tienes la salud, tienes las herramientas Pásalo en difícil sin miedo al éxito Yo no puedo hacerlo en difícil porque no tengo la vida necesaria que requiere el personaje Al llegar al escenario te va a estar esperando el punk este Y sus secuaces Lo cual hay que destruir cuatro de sus altavoces Ah por cierto te va a estar haciendo eso Que prácticamente es aventarte cocteles molotov a lo loco Si así hay que hacer esto Hay que pasarse para acá Destruir rápidamente los Espérate, espérate, espérate güey Hay que destruir los altavoces No se queden disparando No se queden haciendo tonterías Aquí no hay cobertura ante el fuego Así que ten mucha precaución en esos aspectos El coctelazo te va a llegar o te va a llegar Siempre te está aventando este güey cocteles molotov Siempre te está aventando Así que ten mucha precaución amigo mío Aquí vas a subir de nivel muy rápido Debido a esta complicación de este señor Ahí está Ya hemos destruido los altavoces Ahora hay que darle al señor Ya le puedes disparar Los altavoces prácticamente son amplificadores de sonido Hay que quitarse de aquí Hay que llevárselo a un punto de No se salgan del mapa Porque si no lo tienes que empezar otra vez Todo El güey pega como la chingada Pega muy duro Sumado a eso Y aunado a eso Su daño de fuego Es critiquísimo Ya no tengo Botiquines De hecho traje botiquín Porque ya no tengo vendas Vamos a curarnos Vamos a tomar algo de sed De agua Y a seguir disparando Como enfermos mentales A Mr. Poncas Esperemos que haga el especial Del rock and roll Del ponquito Ah vieron Vieron bien su chanfle Es el chanfle Del coctel molotov Vieron Hasta él se avienta sus chanfles Como el chapulín colorado Tengan mucho cuidado Y precaución Porque de un ataque Te puede cargar el payaso Si estuviera como en un nivel 120-180 Si me lo puedo fletar al men Y con las nuevas armas Que van a sacar en el juego No manches Estaría muy fácil el señor Hay que esquivar Esas cosas rojas Que avienta Coctelazo molotov Seguro Hace 30 de daño En este nivel Y el señor ponquito Ya quedó Ahí está Ya hemos eliminado Así es como tienen que eliminar Al señor punk Tienen que traer buenas armas Tienen que traer buen equipo Para sacar partes del tormentón De las fuerzas de paz O bien del reachuelo silencioso Por lo cual Mejor te recomiendo Que hagas al pescador legendario Amigos Eso es casi todo Lo del video Prácticamente Eso es lo que te da No te da más Solamente te dan Los parches De los De los enemigos Estos En nivel medio Se pone también Bien complicado Es que aparte Los cocteles molotov Son rastreadores No te van a dejar De perseguir No te van a dejar De seguir Son una cosa Bastante brutal Esos cocteles molotov Te destruyen Pero manchadamente Y más si te quedas Trabado en un lugar Ya fuiste Porque te sigue Quemando el coctel molotov O sea El fuego aquí Es un daño Tétrico amigos Pero Tétrico Tal vez en un futuro Cuando tenga más Más nivel Y más este Si Más experiencia Más nivel Y las nuevas armas Que van a sacar En el juego Tal vez lo pueda intentar En modo difícil Porque la verdad El cuate si se pone Bastante complicado Hay otra forma Si no traes acompañante Puedes llegar Y llegarle a los A los altavoces O a los amplificadores Les puedes llegar Por sigilo Y destruirlos Pero realmente Pues yo recomiendo Que mejor te traigas A Jane Para que te ayude Con los disparos adicionales O en el caso De que tengas a Lily Pues también estaría Super genial Amigos Yo soy el Regato Espero que les haya gustado Este super video Así es como se elimina El punk De la sala de conciertos Ya ni me acuerdo Como se llamaba Billy o Ted O algo así Si les gustó No olviden dejar su like Compártanlo Suscríbanse Y todo eso De más Yo soy el Regato Se les quiere Se les estima Que estés teniendo Un excelente día Hasta la próxima No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla Te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras A suscribirte Te aparecerá El video más reciente Que he subido Una selección por YouTube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego A continuación Muchas gracias Por ver este video Y no olvides suscribirte Al canal